Mónica y Marcela Ah, claro, sí, está bien Marcela y Mónica si no estaba ya es que te veo como jurado ¿Cómo? que lo veía, que mi inconsciente lo veía Héctor y su mujer como jurado ah, bien, claro, sí, faltan dos bendiciones ¿Cómo estás Agu? bien, bien, ya más tranqui ya que reñeo vale, estoy más tranqui perdón, buenas tardes profe Ana, ahí le mandé el link de YouTube lo compartí en el chat gracias bien ahí está, gracias José ahí está Agustina, ¿lo ves? sí, 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 ahora lo veo así si quiere compartirlo para difundirlo difundirlo bien está romántico está romántico y Gracias. 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 Ahí ingresa Marcela. Falta Mónica nada más. ¿Pudo solucionar la Moni el problema que tenía con internet? Hola, hola. Hola. Mónica, sí. Vos sabés que lo bajó desde el teléfono. Ah. Bajó la aplicación al teléfono y ahí no tuvo inconvenientes para comunicarse, para escuchar. Y ahora lo tenía en el teléfono. Sí, sí. Porque el otro día era imposible. Se movía así por todos lados. Sí. Sí. Pasea por la casa mientras... Ahí está ya. Estuvo paseando, sí. Ahí ya ingresa. Sí. ¿Ya hicieron lo del documento? Ya, profe. Sí, sí. Ya lo hicimos. Por eso ya se está transmitiendo por YouTube. Hola, Mónica. ¿Para cabo? Sí, sí, claro. Ya podemos arrancar. También, si querés, Héctor, presentarla a Agustina. ¿Voy está lista, Agustina? Sí, estoy lista. Sí. Bueno. Bueno, buenas tardes de vuelta a los que no estaban antes. Agustina. En realidad, la idea original de las chicas cuando hicieron la práctica o el trabajo final era que la pudieran dar junta de manera presencial. Nos tocó hacerlo de manera virtual, pero en realidad los dos trabajos finales se concatenan porque parte del material que Valeria trató se usó después para rellenar las piletas, como ahora nos va a contar Agustina, en la etapa de remediación y restauración de las piletas de dos puntitas. Como dije antes, las chicas trabajaron mucho tiempo, muchos días de ir al campo, días con calor, que para el Orán suelen ser bastante elevadas las temperaturas. Y como comenté, una de las cosas más lindas de los trabajos finales de estar en alguna empresa es poder contactarse con el resto de la gente, ¿no? De otras profesiones o con otros niveles de estudio, pero poder formar parte de un equipo más grande y colaborar todo para alcanzar un objetivo. Así que, tanto Vale como Agustina han sido excelentes colaboradoras y compañeras en el campo, y me alegra mucho que lleguen hoy a esta parte final y que puedan llegar a su título, que costó un año, así que las dejo, que la escuchen y espero que les guste. Muchas gracias Héctor. Se ve bien, yo veo bien. Sí, Agustina. Bueno. Bueno, mi nombre es Agustina Tonda y, bueno, quiero empezar con la defensa de lo que fue mi trabajo final de práctica profesional, que se titula como plan de cierre y restauración ecológica de las seis piletas de agua de producción de batería dos puntitas. Perdón, perdón, otra vez no veo yo la pantalla, no sé si soy la única. Ah, tenés que entrar y salir. Voy a tener que volver a entrar y salir porque no la estoy viendo. Sí. bueno Marcela te esperamos ahí salgo y vuelvo a entrar bueno ahí está ya lo veo ¿ahora estamos? bueno entonces vamos a comenzar de vuelta bien bueno mi nombre es Agustina Tonda estudié la carrera de ingeniería en recursos naturales y medio ambiente y voy a dar la defensa de lo que fue mi trabajo final de práctica profesional que se titula como plan de cierre y restauración ecológica de las 6 piletas de agua de producción de baterías 2 puntitas bueno como podemos ver en la figura 1 el presente trabajo se realizó en el área de explotación CN8 puesto guardián ubicado en el departamento de Orán al noreste de la provincia de Salta posee una superficie de 633 kilómetros cuadrados y es operado por la empresa Presiden Petróleo cuenta con dos baterías de producción la principal se encuentra en el yacimiento puesto guardián y la otra en el yacimiento 2 puntitas distanciadas entre sí por 40 kilómetros aproximadamente dentro del área mencionada se trabajó en la batería 2 puntitas donde la principal función es la separación de los fluidos petróleo, agua y gas que provienen de los pozos y el despacho del petróleo hacia refinería dicha batería recibe la producción bruta de los pozos productivos a las que se le aplica un tratamiento que consiste en la separación de fastes líquido-gas en un primer momento y luego la separación de petróleo-agua de producción dicha agua de producción se derivaba a cuatro piletas de evaporación e infiltración en batería 2 puntitas de esas piletas las piletas número 2 y 3 se encontraban fuera de servicio desde hace varios años permaneciendo sin agua en su interior y las otras dos las piletas número 1 y 4 fueron desafectadas en 2017 al ponerse en servicio el nuevo pozo dispositor de P8 donde se reinyecta el agua de producción este cambio de alternativa representó un avance importante en la gestión ambiental del yacimiento ya que permitió dejar de emplear la única de cuatro piletas de purga que se hallaba operativa anteriormente en consecuencia a esto la Secretaría de Energía de la provincia de Salta solicitó a la empresa President Petroleum el cierre y restauración del área de las seis piletas de agua de producción encomendando a Pacha, consultor ambiental la realización de esta tarea en el marco del cual se realizó este trabajo final de práctica profesional durante los meses de mayo del 2019 a marzo del 2020 el objetivo general de este trabajo fue la elaboración y puesta en marcha del plan de cierre y restauración ecológica de todo el sector de las seis piletas de agua de producción de baterías dos puntitas y la posterior supervisión de las actividades desarrolladas las tareas a ejecutar durante la práctica profesional fueron las siguientes diseñar e implementar las medidas técnicas del plan de cierre y restauración efectuar visitas periódicas al área de estudio con el fin de supervisar y evaluar el curso de las tareas previstas llevar adelante los monitoreos y ensayos previstos en el plan realizar el seguimiento de los parámetros indicadores de la efectividad de la técnica de bioremediación evaluar la efectividad de las tareas de restauración ecológica y establecer un plan de monitoreo y seguimiento forestal de los individuos implantados la elaboración del plan de cierre y restauración ecológica se elaboró en conjunto con la empresa hidrocarburífera siendo presentado al subprograma de residuos peligrosos programa de registro ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente y contempla cinco etapas las cuales se van a desarrollar a continuación previo a la etapa 1 se tuvieron en cuenta estudios de caracterización realizados en el área de remediar en octubre del 2018 con la presencia del personal del programa de registro ambiental se llevó a cabo un muestreo de caracterización del área de remediar en las piletas números 2, 3 y 4 se tomaron muestras de suelo a dos profundidades de 0 a 50 centímetros y de 80 a 140 centímetros de profundidad el suelo de la pileta 1 no fue muestreado dado que contenía líquido en su interior con respecto a los resultados que se obtuvieron del muestreo podemos decir que los suelos presentaban una conductividad eléctrica correspondiente a un suelo normal el pH correspondía en todos los casos a suelos fuertemente básicos y respecto al TPH hidrocarburos totales de petróleo las piletas números 2 y 3 no contenían hidrocarburos presentándose las muestras limpias a simple vista en la pileta número 4 si bien se detectaron hidrocarburos los mismos estaban presentes como trazas muy por debajo de los 10.000 ppm tomados como referencia por la norma API 4527 en función a estos resultados la Secretaría de Medio Ambiente autorizó el cierre de las piletas número 2 y 3 y es ahí cuando se da inicio a la etapa número 1 con el cierre de dichas piletas en mayo del 2019 iniciaron mis actividades y las acciones propuestas en el plan de cierre y restauración supervisando esta tarea en visitas semanales al yacimiento en las imágenes podemos ver el cierre bueno, previo al cierre de la pileta número 2 y en la otra imagen podemos ver la pileta número 2 y 3 ya cerrada hasta mediados de julio del 2019 las piletas 2 y 3 fueron cerradas empleándose tierra que se hallaba disculpen, ¿se escucha bien? se escucha como un eco si alguien está con YouTube entonces ahí tiene un delay y se está repitiendo eso y alguien se escucha si alguien está con YouTube había que cerrar Agustina, ¿vos tenés alguien? ¿estás escuchando? no, no, acá no no, no, no estoy yo sola hola, ¿me escuchan? sí, ahora sí, profe ahí está bien parece ahora sí ¿sí? ¿sigo? sí, ahora sí, por favor bien bueno, a partir de entonces bueno, dimos inicio a la etapa 1 con el cierre de las piletas número 2 y 3 en mayo del 2019 iniciaron mis actividades y las acciones propuestas en el plan de cierre y restauración supervisando esta tarea en visitas semanales al yacimiento hasta mediados de julio del 2019 las piletas número 2 y 3 fueron cerradas empleándose tierra que se hallaba acopiada en sus alrededores luego seguimos con el desagote de las piletas número 1 y 4 el volumen de agua de producción contenido en la pileta número 1 correspondía aproximadamente a 750 metros cúbicos existiendo una película sobre nadante de hidrocarburos se propuso recuperar dicho sobrenadante mediante una fosa excavada en un vértice de la pileta facilitando el empleo de una bomba y un camión cisterna los hidrocarburos recuperados se reincorporaron al circuito de producción del yacimiento respecto al agua acumulada se recuperó también con el empleo de un camión cisterna siendo enviada al circuito de inyección de agua de producción en la imagen podemos ver la pileta 1 antes de su desagote en el caso de la pileta número 4 se dejó evaporar el agua de origen meteórico acumulada dada su escasa profundidad y el remanente no se retiró ya que aportó humedad al suelo a mezclarse y rellenarse la pileta favoreciendo el arraigo de vegetación luego se realizó el retiro de la geomembrana de la pileta 4 y la limpieza de su entorno dado que esta pileta se encontraba revestida con membrana previo a las tareas de remediación de suelo se efectuó el retiro de la misma colocándola transitoriamente en un contenedor metálico hasta su posterior envío a dispositor final y otra de las tareas que contempló la etapa 1 fue el cierre de la pileta número 4 en julio del 2019 se inició el relleno de la misma con el traslado de suelo que había sido remediado en la batería puesto guardián para ello se empleó un camión con una capacidad de 24 metros cúbicos en total se efectuaron 18 viajes trasladándose aproximadamente 360 metros cúbicos lo que permitió rellenar aproximadamente un tercio de la pileta número 4 a continuación pasamos a la etapa número 2 que fue la caracterización del residuo sólido a tratar en la pileta número 1 en mayo del 2019 con la presencia del programa de registro ambiental se realizaron los muestreos de caracterización en la pileta número 1 que anteriormente no había podido ser muestreada porque tenía líquido en su interior en esa oportunidad se tomaron dos muestras de suelo a dos se tomaron muestras de suelo a dos profundidades de 0 a 50 centímetros y de 80 a 140 centímetros los resultados de ese muestreo fueron los siguientes la conductividad eléctrica era la de un suelo ligeramente salino sin limitaciones para el crecimiento vegetal el pH correspondía a suelos muy fuertemente básicos y respecto a los TPH si bien se detectaron hidrocarburos en las muestras los mismos estaban presentes como trazas muy por debajo de los 10.000 ppm tomados como referencia por la norma API 4527 a excepción de la muestra número 2 tomada en los primeros 50 centímetros de profundidad del suelo donde se evidenció una película superficial de hidrocarburos con valores que sobrepasaban el umbral establecido en la tabla 2 podemos ver los resultados del muestreo haciendo referencia al pH conductividad eléctrica y TPH en cuanto al análisis de metales pesados que se realizó a una mezcla combinada de las muestras 1 y 2 no se registraron concentraciones por encima de los valores de referencia fijados por el decreto 831 barra 93 de la ley nacional 24.051 por su parte los parámetros biológicos indicadores de la presencia de actividad degradativa del petróleo se encontraban bajos por lo que se propuso adicionar materia orgánica y fertilizantes para aumentar su cantidad a partir de entonces entramos en la etapa número 3 que fue la remoción y remediación del suelo impactado con hidrocarburo de la pileta número 1 de registrarse la presencia de hidrocarburo en los muestreos los mismos fueron tratados mediante la técnica de bioremediación por bioestimulación en el lugar mediante operador in situ autorizado por su parte la bioremediación se define como un proceso biológico mediante el cual los microorganismos naturalmente presentes en los suelos transforman los componentes degradables del suelo impregnado con hidrocarburos en compuestos como el dióxido de carbono agua y biomasa microbiana favoreciendo así la detoxificación del suelo los pasos a seguir que se realizaron para el tratamiento de bioremediación del suelo de la pileta número 1 fueron los siguientes primero se hizo una preparación del sitio del tratamiento se realizaron sondeos en el área de trabajo y como se encontró suelo arcilloso impermeable sin registro de contaminante a partir de los 100 centímetros de profundidad para mostrar dicha condición y poder llevar a cabo la bioremediación in situ se realizó contiguo a la pileta una excavación de 250 centímetros aproximadamente hasta llegar al manto arcilloso para un ensayo de permeabilidad empleando un infiltrómetro de doble anillo bueno la infiltración como podemos ver presentó una tendencia a un valor constante siendo el coeficiente de permeabilidad estimado de 3,33 por 10 a la menos 4 centímetros sobre segundo correspondiendo a suelos de permeabilidad moderadamente lenta según el servicio de conservación de suelo de los Estados Unidos y muy poco permeable según el departamento de agricultura de ese mismo país por lo tanto se concluyó que se podía realizar el tratamiento de bioremediación por bioestimulación in situ en el gráfico podemos ver cómo el nivel del agua iba bajando en función del tiempo el segundo paso que se realizó fue la preparación del material a tratar a mediados de septiembre de 2019 una vez aprobada la memoria técnica para realizar el tratamiento in situ se iniciaron las tareas de bioremediación en la pileta número 1 para llevar a cabo la técnica propuesta se empleó una retroexcavadora con el fin de mezclar el suelo dentro de la pileta y para mejorar la textura del material contaminado se realizó una roturación mecánica el tratamiento se realizó en una sola etapa tratándose 250 metros cúbicos aproximadamente a mediados de octubre del 2019 se terminaron de delimitar los bordes de la pileta resultando como consecuencia de la roturación mecánica del material tres pilas de compostaje dentro de ella luego pasamos a lo que fue la adición de nutrientes en función del contenido de hidrocarburos del suelo TPH se realizó la adición de nutrientes incorporándose 124 kilogramos de urea para proveer de nitrógeno y 21 kilogramos de fosfato al material a tratar luego se realizó el riego y la rotación de las biopilas la mayor parte de los microorganismos degradadores del suelo son aeróbicos por lo que para favorecer la oxigenación del material se removió periódicamente una vez cada tres días durante el primer mes y una vez por semana en los meses siguientes hasta terminar el tratamiento en cuanto al rango deseado de humedad para el crecimiento de los microorganismos se mantuvo entre 20 y 80% la misma se logró empleando un sistema de riego por gravedad utilizado durante los meses de septiembre y octubre siendo menos frecuente en noviembre y no siendo necesario durante el mes de diciembre enero y febrero dado el inicio de las precipitaciones bueno el siguiente paso fue el seguimiento de la efectividad del tratamiento se realizaron tomas de muestras considerando TPH y presencia de microorganismos a medida que transcurría el proceso en octubre del 2019 se tomaron dos muestras de suelo a efecto de evaluar su estado y se obtuvieron los siguientes resultados como podemos ver en la tabla 5 si bien se detectaron hidrocarburos los mismos estaban presentes por debajo de los 10.000 ppm tomados como referencia por la norma API 4527 en cuanto a los parámetros biológicos indicadores de presencia de actividad degradativa de petróleo se encontraban en baja concentración por lo tanto se adicionó nuevamente fertilizantes e incrementó el riego por lo que transcurrido 15 días la concentración de los mismos se incrementó notablemente un gráfico que resume lo que acabo de decir es el siguiente donde se ve bueno podemos ver la evolución de la concentración de TPH y las bacterias totales a lo largo del tiempo desde una concentración de TPH de caracterización inicial de 35.000 ppm que se redujo debido a las tareas de preparación inicial a casi 16.000 al inicio del tratamiento al cabo de aproximadamente 100 días desde este comienzo se alcanzaron en promedio 1500 ppm resultando el tratamiento exitoso bueno terminado el tratamiento y con el objeto de evaluar los resultados contra los valores de hidrocarburo de cadena corta y medianas que pide la norma mexicana exigidos por la Secretaría de Medio Ambiente se realizó un análisis Grodro sobre muestras conformadas a partir de la mezcla homogénea de las pilas tratadas el análisis Grodro que mide el rango orgánico de gasolinas indicaba que estaban presentes que prácticamente estaban ausentes en las muestras mientras que el Grodro que mide el rango orgánico de diésel indicaba que se encontraban por debajo de los 5000 ppm considerados como valor de referencia para suelos industriales y en el límite de los 1200 ppm considerados para suelos de uso agrícola por esta norma bueno los valores que nos dieron eran 3980 y 1960 ppm respectivamente por lo tanto se elaboró un informe de tratamiento de suelos en la pileta número 1 el cual fue presentado a la Secretaría de Ambiente Provincial luego de su aprobación se inició el cierre de dicha pileta y como última tarea dentro de lo que fueron los pasos en el tratamiento de bioremediación se realizó un ensayo de fitotoxicidad del suelo remediado en febrero del 2020 concluida la bioremediación se llevó a cabo el ensayo de fitotoxicidad del suelo en la pileta número 1 para el ensayo se utilizaron semillas de lechuga mantecosa siendo un ensayo estático de toxicidad en el que se valoraron los efectos fitotóxicos del suelo ya tratados en el proceso de germinación de las semillas y en el desarrollo de las plántulas durante los primeros días de crecimiento este ensayo permitió evaluar el potencial de recolonización de la vegetación sobre el suelo tratado los pasos que se realizaron fueron los siguientes primero bueno el paso 1 fue la obtención de diluciones de la muestra de suelo tratado y suelo testigo partiendo de una muestra homogeneizada de suelo bioremediado la misma se saturó en agua apta para consumo humano y se dejó reposar durante 96 horas obteniéndose el exudado concentrado al 100% se procedió de igual manera con la muestra de suelo testigo se prepararon 5 diluciones a partir de los exudados concentrados con valores que iban entre 0 y 100% para la preparación de cada dilución se utilizó agua destilada como así también para el tratamiento control negativo también denominado tratamiento blanco los pasos que se siguieron en el ensayo en laboratorio fueron los siguientes se colocó en cada bandeja de germinación el sustrato que fue papel germinador se marcó correctamente cada bandeja haciendo referencia al tratamiento al que correspondía se colocaron 20 semillas y se saturó el papel germinador con 5 mililitros de la dilución preparada evitando que se formen bolsas de aire se taparon las bandejas para evitar la pérdida de humedad dado que esta variedad de semillas de lechuga requiere oscuridad para que se produzca la germinación inmediatamente después de colocarlas en las bandejas se cubrieron de la luz durante el periodo de ensayo se incurvaron durante 96 horas y se realizaron 3 repeticiones para cada dilución ensayada ubicándose las unidades experimentales completamente al azar a temperatura ambiente el paso 3 que fue la medición de los indicadores lo que se hizo fue registrar el número de semillas germinadas considerando como criterio de germinación la aparición visible de la radícula se realizó la medición de la elongación de la radícula y el hipocótilo de las semillas germinadas correspondientes a cada dilución mediante el uso de un calibre graduado milimétricamente para el análisis de los resultados es decir para analizar el porcentaje de germinación de las semillas tanto en el suelo testigo como en el remediado se consideró la siguiente relación el porcentaje de germinación fue igual al número de semillas promedios germinadas en el tratamiento sobre el número de semillas promedios germinadas en el blanco en cuanto a los resultados del ensayo el número de semillas germinadas en el tratamiento blanco o control fue de 46,7% atribuyéndose este porcentaje a la viabilidad natural de las semillas teniendo en cuenta este valor se calcularon los porcentajes de germinación promedio para las muestras de suelo testigo y suelo remediado de la pileta número 1 como podemos ver se obtuvo una gráfica dosis respuesta donde se registró una relación inversa entre la concentración del exudado y la germinación ya que conforme aumenta la concentración disminuye la germinación de las semillas mostrando un efecto de inhibición en la germinación que indicaría que el suelo tratado presenta fitotoxicidad aguda a pesar de cumplir con los parámetros exigidos por la autoridad de aplicación la relación entre la concentración del exudado del suelo testigo y la germinación no fue clara no siendo significativa el suelo natural del entorno de baterías dos puntitas tendría también efectos fitotóxicos aunque de menor magnitud en la evaluación de los efectos crónicos sobre las semillas se observó que en cuanto a la longitud del hipocótilo existía un fenómeno de exaltación a diluciones bajas que iban de entre 2,5 a 20% alcanzando un máximo a una concentración del 5% aproximándose a la longitud alcanzada en el tratamiento control siendo esta de 21 centímetros en relación a la enlongación de la radícula existía también un fenómeno similar entre 2,5 y 20% con un máximo a una concentración de 5% aproximándose a la longitud alcanzada en el tratamiento control siendo esta de 22 centímetros aproximadamente el fenómeno del saltación antes mencionado puede atribuirse al empleo de nutrientes en el tratamiento de bioremediación siendo posible que a concentraciones bajas a medias estos nutrientes favorezcan el desarrollo del hipocótilo y la radícula en cuanto a la conclusión del ensayo podemos decir que aun cuando la concentración de TPH y metales pesados en las muestras de material bioremediado se encuentran dentro de los valores de referencia aceptados el ensayo indica que el lixiviado de este material puede tener efectos fitotóxicos agudos y crónicos sobre la flora sin embargo debido a que el suelo tratado se mezclará con suelo no contaminado del lugar para el relleno de la pileta número 1 se esperaría que el efecto fitotóxico sea menor disminuyendo los efectos negativos de todas maneras sería conveniente repetir dicho ensayo una vez realizado el relleno de la pileta incluyendo la muestra de suelo para aseverar esta última suposición a partir de entonces entramos en lo que fue la etapa número 4 que se titula como laboreo de suelo y relleno de las piletas a medida que se realizó el laboreo de suelo se agregó material edáfico de la zona y materia orgánica generando un efecto de reducción de pH y mejora de la textura para rellenar las piletas se incluyó parte del suelo remediado en materia puesto guardián para completar el relleno una vez rellena las piletas se nivelaron tratando de recomponer las pendientes del terreno y la dirección de escorrentía superficial en febrero del 2020 se inició el cierre de la pileta número 1 para luego continuar con la nivelación y restauración del área y por último entramos en la etapa número 5 que tuvo en cuenta el programa de restauración ecológica finalizando agosto del 2019 con el fin de acelerar la recuperación del ecosistema se iniciaron las tareas de restauración ecológica utilizando para ellos especies nativas correspondientes al distrito del Chaco semiárido en el sector de los que fueron las expiletas primeramente se plantaron 21 individuos en el área de las expiletas número 2 y 3 y luego se realizó la reforestación de la pileta número 4 donde se plantaron 51 individuos más entre ellos teníamos algarrobo blanco guayacán quebracho colorado palo borracho tipa colorada chañar y tusca registrándose para cada uno la especie altura total coordenadas y observaciones en caso de ser necesario el sector fue señalizado y cada ejemplar identificado con estacas numeradas además para evaluar el proceso de revegetación natural se instalaron tres parcelas en el área de las expiletas número 2 y 3 de 4 metros cuadrados cada una donde se registró la relación cobertura suelo desnudo y la aparición de nuevas especies arbóreas reclutadas naturalmente en marzo del 2020 se evaluó la supervivencia de los ejemplares forestados y hasta la fecha no fue necesaria la restitución de individuos ya que el 100% se encontraba en buen estado en cuanto a la cobertura de las parcelas de revegetación natural instaladas fue del 90% siendo colonizadas por vegetación herbácea en las mismas solo se registró la presencia de renovales de garabato aunque en el sector se han observado renovales de quebracho blanco y rebrotes de quebracho colorado por su parte la empresa consultora tiene previsto continuar con el cierre de la pileta número 1 y con la reforestación de dicha área plantándose 19 nuevos individuos identificando a cada uno de ellos además se instalarán 6 nuevas parcelas de revegetación natural en el área de las 6 piletas número 1 y 4 bien en cuanto a la propuesta del plan de seguimiento y monitoreo forestal de los individuos implantados para obtener información sobre el desarrollo de la vegetación a lo largo del tiempo se propuso evaluar durante los dos próximos años los siguientes parámetros el estado sanitario detectando problemas que puedan afectar el normal desarrollo de la plantación e implementar acciones de mitigación a tiempo realizar mediciones de edad altura total del árbol y cobertura los cuales nos permiten determinar el desarrollo de los individuos se proponen realizarlas una vez al año luego de la estación de lluvias el porcentaje de supervivencia que nos permite conocer la respuesta de los individuos al ambiente se evalúa teniendo en cuenta árboles vivos en relación a la densidad inicial con posterior acción de restitución en caso de ser necesarios se propone evaluarla una vez cada tres meses y por último en cuanto a las parcelas de revegetación natural cuyo fin es evaluar en ellas el reclutamiento natural se proponen realizar las observaciones en el mes de marzo de cada año luego de la estación de lluvias indicando las especies encontradas y registrando la relación cobertura suelo desnudo en cada una de ellas con respecto a las conclusiones sobre mi trabajo final fueron las siguientes el plan de cierre y restauración ecológica en las expiletas de agua de producción de baterías dos puntitas se ha desarrollado hasta el presente correctamente obteniéndose los resultados deseados la bioremediación por bioestimulación es un tratamiento factible de implementar en los yacimientos del noroeste considerando las características del área los reducidos volúmenes de suelo contaminado generados y que las instalaciones y maquinarias con las que se cuenta son apropiadas para dicho tratamiento además que no se generan residuos se obtienen resultados a corto plazo es una tecnología poco invasiva y generalmente no requiere componentes que significen una amenaza para el medio con respecto al ensayo de fitotoxicidad del suelo remediado se recomienda repetirlo una vez realizado el relleno de la pileta número 1 incluyendo la mezcla de suelo para aseverar la suposición de que los efectos fitotóxicos son menores y con esto doy por finalizada esta defensa así que muchas gracias a todos muchas gracias agustina ahora si quieres dejar de compartir la pantalla la palabra la tienen las personas del tribunal si quieren decir quieren hacer alguna devolución Marcela no sé no 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 yo la verdad que no no tengo nada para decir yo no las escucho ustedes me escuchan no escucha nada él va a entrar y va tenés que salir y volver a entrar puta bueno yo primero felicitarte Agustina la verdad que me gustó mucho tu trabajo tu presentación fue si te escuchamos pero vos no nos escuchás bueno tu presentación fue súper clara tu trabajo se ve que fue hecho de una manera muy responsable así que eso valora un montón sé que trabajar en esa zona no es fácil que debe haber sido un desafío que debe haber sido una buena experiencia creo que todo lo que hicieron fue bastante exitoso considerando el tiempo me parece me parece muy buen agurio el hecho que las piletas 2 y 3 haya revegetación natural a pesar de que no se haya intervenido y con respecto al ensayo de fitotoxicidad por ahí bueno es verdad que por protocolo se hacen semillas de lechuga que son súper sensibles pero por ahí quizás si en algún momento lo pueden repetir con semillas de especies nativas que sean de la zona los resultados cambian porque capaz que las semillas de especies nativas son un poco más tolerantes o tienen más resistencia entonces no sería tanto inconveniente bueno nada felicitarte me parecieron muy bien tus propuestas del plan de seguimiento y monitoreo así que bueno desearte muchos éxitos en lo que sigue por ahora bueno muchas gracias profe si voy a tener en cuenta lo que me acaba de decir si me encantaría repetirlo así que bueno lo voy a tener en cuenta para revisarlo bueno yo tomo la palabra entonces te felicito Agustina muy interesante el trabajo me imagino habrá sido muy valiosa experiencia también aparte también trabajarla en equipo porque el trabajo en campo en equipo has aplicado muchísimas cosas desde los análisis ensayo de fitotoxicidad muchísimas cosas que has visto seguramente en la carrera la has podido englobar y aplicar al mismo tiempo en el trabajo y este una preguntita nomás si el plan por ejemplo de fitoremediación lo han presentado a la Secretaría de Ambiente digamos todo también han hecho un trabajo de informe para la Secretaría o ha quedado todavía en la empresa no 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 si presentamos varias memorias técnicas que nos iban autorizando también el avance de las tareas el de fitotoxicidad ese sí todavía no se presentó pero todo lo anterior con respecto a la bioremediación y todo sí porque ellos nos iban autorizando para poder avanzar bueno hasta eso es valioso porque has tenido la experiencia de la parte administrativa también que también hay que saberla así que bueno disfrutarte y muy muy impecable el trabajo y la presentación también muy buena bueno muchas gracias la misma línea que la chica que quiero felicitar me parece que estuvo espectacular yo tuve experiencias de ella la posibilidad de ir justo al crecimiento y ver cómo iban creciendo los arbolitos o sea que estuvo bastante bueno y como experiencia me parece que fue muy provechosa porque las presentaciones que tuvieron que hacer la Secretaría de Medio Ambiente para lo que es todo esto de bioremediación de suelo como un sistema de tratamiento de gestos peligrosos in situ es una experiencia única algo que yo le venía diciendo también a Valeria hace un rato así que bueno muchísimas felicidades y creo que nos tenemos que ir ahora reuniendo ¿no? Te liberamos y volvemos No, Pani por favor volvé esta vez volvé Bueno te abandonamos por un ratito Agustina Bueno Ahora sí Gracias Bueno Vamos Y profe ¿Puedo escuchar o no? Sí por el canal de de YouTube te escuché Ah se cortó el poco Sí estoy buscando ahora me metí a buscar una una foto de de cómo está ahora para que me llaman Hola Hola ¿Puedo escuchar o no? No, no me abrazo No, esperá que venía la nota Recién salí ¡Mira! 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 Gracias. 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 No, no empecé. ¿Estás compartiendo tu pantalla, Héctor? Sí, ya sé, que le quería mostrar cómo están las piletas ahora. Ah, perdón. Así están quedando. Gracias. 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 Ya salgo, ya salgo. Ahora sí. Gracias. Gracias. Se lo escucho un poco cortado, profe. Que dice que ya están, que las admiten. Gracias, mi amor. Gracias. 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 Aplausos. Aplausos. Muy bien. Felicidades. Un orgullo para nosotras haber formado parte de su jurado. Gracias. Así que. Bueno, yo les agradezco a ustedes también por su predisposición, por haberme ayudado y guiado también. Me sirvieron mucho las correcciones, así que bueno, les agradezco a ustedes y les agradezco también a mi director que nos dio la oportunidad de poder trabajar juntas con Vale en esto. Hicimos toda la carrera juntas y bueno, queríamos terminarlo también, así que bueno, gracias a Héctor pudimos hacerlo y porque fue una experiencia muy linda. Aprendimos bastante, así que bueno, les quiero dar las gracias de todo corazón. Bueno, felicidades. Bien, ingeniero. Gracias. Muchísimos éxitos a partir de ahora. Muchísimas felicidades. Muchas gracias a todos. Gracias. Y que vuelvan a la reunión ya como lo quieran. Claro. Así es. Gracias, Ana. Bueno, gracias a ustedes. A todos. Felicitaciones. Nos vemos, Gita. Chau, nos vemos. Muchas gracias, nos vemos. Chau. José. Terminamos. José, terminamos. Salها. Sí, era un hike. No, no, no. hh.